El Patronato Nacional de la Infancia ya atendió mil denuncias de diversa índole en el cantón de Pérez Celedón, en lo que va desde 2022. Estamos recibiendo mucho de negligencia, abuso sexual, personas menores de edad con ideación suicida, muchas referencias de escuelas y colegios de personas menores de edad que no continúan con la asistencia a la escuela. Eso es un trabajo que le corresponde a los funcionarios del MEP, pero cuando ellos ya no logran que la persona menor de edad continúe, lo refieren a la institución para que nosotros como FANI logremos convencer a esos papás y a esas personas para que se incorporen nuevamente o para que asistan regularmente. La negligencia por parte de los padres de familia es la principal queja que están atendiendo, debido al abandono hacia sus hijos y también por el consumo de drogas y alcohol. Más negligencia. ¿Negligencia en qué sentido? Negligencia, se está dando mucho padres con problemas de adicción, padres con problemas de alcoholismo, niños solos en casa, niños también que no los atienden, como debe ser la responsabilidad que tiene los papás, de enviarlos a los centros educativos. Tenemos, como le decía también anteriormente, mucha ideación suicida, chicos en escuela y colegio. El MEP tiene un protocolo de cómo actuar en estos procesos. Muchos han sido referidos a la institución cuando es el MEP, que debe referirlos a un EVAIS o al hospital. Nosotros aquí a nivel local está la URAI, que es la unidad de atención inmediata que atiende 24-7, pero ellos se empiezan a atender después de las 4. Entonces, todo lo que sucede aquí como emergencias, prioridad uno que hay que salir inmediatamente a atender la situación, la atendemos hasta antes de las 4, porque después de ahí ya la URAI, ellos empiezan a trabajar. También están las denuncias por abuso sexual, las cuales muchas llegan en primera instancia a los tribunales de justicia. Son asuntos que son referidos de los centros educativos. Primero presentan la denuncia a nivel judicial y nos refieren para nosotros seguir trabajando con la persona menor de edad. Son asuntos de escuelas o colegios que nos han referido. En este caso son edades que más de adolescente... Sí, más que adolescente, mayores de 12, nos han ingresado pocos casos menores de 12, que se han dado abusos por familiares, como pasa. A esto también se le suma el alto consumo de drogas en personas menores de edad, principalmente jóvenes, quienes tampoco quieren en su mayoría ingresar a programas donde les puedan brindar ayuda. Pero sí se nos complican los casos con los chicos, con las personas menores de edad, que hay mucho problema de consumo de drogas y que no quieran ingresar al hospital para que los desintoxiquen. Cuando son referidos a nuevos horizontes, el hospital psiquiátrico, para que también continúen caer. O ingresarlos a una ONG, como por ejemplo Comunidad de Encuentro, aquí en Cotobros, a veces se nos dificulta tratar de, por más que tratamos de convencerlos para su bien, que ingresen o referirlos a la AFA, se nos está dificultando un poco eso, pero son chicos mayores de 15. Sí, hemos tenido casos de niñas de 12 años ya con consumo, que nos han referido de los centros educativos y se está trabajando con ellos. Las denuncias se atienden en todos los distritos, pero hay unas donde se registran más. Los distritos de mayor ingreso de denuncias, San Pedro, Cajón, Daniel Flores y San Isidro. ¿Y son los que tienen que darle la prioridad por la cantidad de denuncias? Sí, casi siempre se trabaja con esos distritos, se trabaja con la familia, nosotros estamos, hay un programa que se llama Academia de Crianza, se les da 8 sesiones, 10 sesiones a los padres, aquí tenemos un espacio para trabajar con la familia, para que haya, se trabaja con esta familia, ¿verdad? Para que ellos puedan lograr con sus hijos darle una mayor protección y hagan un cambio, eso tratamos de hacer, que haya un cambio, sus padres con sus hijos, ¿verdad? El cuidado y la responsabilidad que deben tener. En el Patronato Nacional de la Infancia afirman que hacen todo lo posible para atender las denuncias que les ingresan.